Por fin llegó el día que tanto habíamos esperado, esta semana Xbox nos presentó su evento Xbox Showcase, en el que nos mostraron diferentes títulos que están preparados para su consola de nueva generación, el Xbox Series X ¿Quieres enterarte de todas estas novedades? Pues ponte cómodo, yo soy Eduardo y este es el recap del Xbox Showcase. Todavía ni comenzaba el evento y en el puro pre-show nos confirmaron que Dragon Quest XI S, la versión Ultimate de esta última entrega de la saga, llega a Xbox One y PC este 4 de diciembre. Esta versión cuenta con una banda sonora orquestada y la opción de jugar en dos dimensiones como en los clásicos Dragon Quest. Y apenas empezaba el show, cuando nos mostraron el primer bombazo que muchos esperábamos ver. Hablamos de Halo Infinite, el cual se nos enseñó con un trailer completamente nuevo y por primera vez la compañía nos mostró bastante gameplay, a través de la captura de la primera misión corriendo directamente desde un Xbox Series X. Además, Freeford Tree Industries, desarrolladores del juego, nos aseguran que este correrá en 4K nativo y 60 cuadros por segundo en su consola de nueva generación, al igual que en PCs de gama alta. Además, en una entrevista fuera del evento, los desarrolladores también nos confirmaron que el juego tendrá un modelo de negocios diferente a entregas pasadas, en la que darán grandes actualizaciones que mantengan la vida del juego durante 10 años en vez de sacar entregas nuevas, algo que sin duda nos recuerda a la estrategia que tomó Bungie en Destiny 2. ¿Ustedes qué opinan de esta decisión terrícolas? Déjenoslo saber en la caja de comentarios. Y dejando pasar Halo de lado, se nos presentó la tercera entrega de State of Decay. Prepárate para desempolvar tu arma de asalto, porque este juego estará disponible para Series X y PC en 2021. A toda velocidad y más rápido de lo que podrías volver a ver dinero en tu cuenta bancaria, viene el nuevo Forza Motorsport, el cual promete explorar la nueva tecnología Ray Tracing, corriendo el juego en 4K nativo y 60 cuadros por segundo. Así que abróchate bien que este título estará disponible para Series X y PC en 2021. El legendario Rare tuvo tiempo en el Spotlight, y no, no por un nuevo Banjo-Kazooie como muchos esperaban, sino por una nueva IP de fantasía y ficción bajo el nombre de Everwild, la cual estará disponible para Series X y PC aún sin fecha confirmada. El evento comienza a ponerse un poco raro, pues los creadores de Life is Strange nos muestran su nuevo título Tell Me Why, con mecánicas sumamente parecidas a sus juegos anteriores, donde tus decisiones van tomando lugar en la trama. Este título no tarda en salir pues está preparado para el 27 de agosto para Xbox One y PC, además aseguran llegará más tarde para Xbox Series X. Pasando de lado los nuevos títulos, se nos presentó una nueva versión con mejoras visuales y de rendimiento para Ori and the Wheel of the Wisp, la cual no tendrá un costo adicional si ya cuentas con el juego en tu librería. Solo mira esta comparación y juzga por ti mismo. Otro anuncio, que también nos emocionó mucho, fue el recordatorio de que Psychonauts 2 sigue en desarrollo y llegará a Xbox One, Xbox Series X y PC en 2021. Y como si no fuera poco, el evento cerró anunciando una nueva y tercera entrega para la saga de Fable. Así es, esta increíble saga de fantasía y ficción está de regreso y fue mostrada a través de un tráiler con un hermoso apartado visual y toda la colorida personalidad que caracteriza a este universo. Cabe mencionar que esta entrega no tendrá continuidad con entregas pasadas y más bien se busca un nuevo comienzo para esta franquicia. Y además, ya terminando el evento, se nos confirmó que todos los títulos mostrados en el showcase estarán disponibles sin costo adicional en el servicio de Xbox Game Pass. ¿Acaso se necesitan más razones para contratar este servicio? Eso fue todo por hoy Terricolas, esperamos que les haya gustado el video. También los invitamos a suscribirse para enterarse antes que nadie cuando sacamos nuevo contenido. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, donde damos diario a las noticias más relevantes de manera concisa y sin enlaces a páginas web. Nos pueden encontrar como arroba cápsulageekmx y recuerden, ¡súbanse a la nave!